A ver, cuéntame quién era el niño José Torres, el no nació, qué pasaba por su vida, cómo eran sus circunstancias. Uno sabe, uno sabe quién eres, de dónde vienes, por qué te está yendo bien, porque uno trabaja. La verdad sí me enojaba de primero, pues es como todo. José Torres, conténtame lo que te estoy preguntando. De ahí vengo. Y hasta la fecha no has parado de chambio. Pero la gente no sabe eso. ¿En qué momento decides me voy para el norte o cómo está la cosa? Ok, me agarré de la puerta de acá y acá. Y yo iba arriba echándoles aguas a ver si venían los migras. Dentro de los videos que hay ahí, hay un video que dice, no, pues José Torres saluda a todos, pero no dice nada de su hija. Ok, te voy a platicar la historia. ¿Alivianas a tu jefa o no? Te los voy a decir, no pasa nada. Y si mi mamá está viendo y lo llega a ver, pues le pido una disculpa porque ya son cosas, pues... No pagaba nada para las comidas, no gastaba ni un peso, no me pagaba agua ni luz ni nada. Y van y hacen sus páginas y tiran mi mierda con todo. Amigos, que ven Pepe Sofi, los saludo con mucho gusto, de verdad, con mucho cariño, deseándoles lo mejor. Que estén a gusto por allá en sus casas o en sus teléfonos, que los que vayan viajando por ahí en camión. En fin, donde quiera que la tecnología los permita estar conectados. Entonces hay una entrevista que mucha gente me ha pedido y que mucha gente me pregunta qué opinas de él. Cualquier cosa en la que yo entro en vivo de volada, no falta quien aviente una pregunta. ¿Cuándo invitas a fulano? Bueno, y también hay gente que me dice, no se te ocurra invitarlo, además. Entonces, a esas personas que me dijeron que no se me ocurre invitarlo, pues pueden apagar nada más por esta ocasión la entrevista, ¿verdad? No quiero que se vayan al canal, pero si les va a molestar, pues que lo hagan. Aunque yo sé que no, porque les gusta verlo. Y aquí está conmigo José Torres. José Torres. ¿Qué tal, qué tal? Un gustazo, ¿no? Compa, bienvenido, bienvenido aquí a Pepe's Office. Estoy escuchando lo que dice. Hace buen rato que la gente te empezó a mencionar, yo entro en vivo, y ¿qué opinas de José Torres? Que invita, que ya ves que luego la gente, así como a mí, me tira en bullying, a ti te dicen cosas también. Entonces, pues dije, pues me esperé un tiempo y dije, pues déjale, ya después que empecé a seguir un poco tu trayectoria, este dije, pues voy a hablar con mi compa José Torres, a ver si se anima a darse una vuelta. Ah, cómo no. Muchas gracias, nos conocimos en Tengo Talento, Mucho Talento. Sí, ya hace ratillo cuando estuve ahí en Tengo Talento, sí hace mucho, ¿no? La neta, pues se siente chido estar aquí con Don Pepe, pues es famoso, pues usted oiga. Pues ahí ya tenemos, ya tenemos rato, ya tenemos rato en esto. Y no quiero, no quiero besarle los pies ni nada, pero pues usted sabe que en la música, pues es uno de los medios, de los medios. Muchas gracias, la verdad es que agradezco que hay gente que me ve como una referencia, aunque yo sé perfectamente que conmigo, sin mí o a pesar de mí, el que la va a hacer, la va a hacer. Sí, así mero es. Tú eres un testimonio de ir abriéndote paso en contra de todo. Con sí mismo en contra de todo. ¿Verdad? Es difícil destacar, hay mucha raza que está intentando y no consigue. Te ponen una piedra aquí, algo, te estorban, quieren estorbarte cada segundo. Simplemente, simplemente la gente no le interesa verte y en el caso tuyo sí les interesa verte. Me gustó su frase, pues. ¿Cómo dice? Ama no odiar a José. Ama no odiar, sí, exacto. Cuando lo dijo allá. Es como, por ejemplo, mucha gente a Thalía también. Pero es como a la América, el club de la América, ya, yo somos americanistas de nuestra familia. Ódiame más, ¿sabes? La América sabemos que juega bien, que es bueno y lo odian de todas maneras porque hay varios equipos que no nomás le van a ir a la América, le van a Cruz Azul y claro que entre envidias y todo eso, pues Fabio, los crucesalistas ¿usted cree que van a querer que la América gane? Pues no, y yo respeto a toda la gente que me critican, lo respeto porque hay otros grupos que les gustan a ellos, yo no les voy a gustar a todos, oye tengo mi público, todos tenemos nuestros fanos, nuestro público y se respeta, yo no, la verdad sí me enojaba de primero, pues es como todo no hayas que hacer, le contesto se la rayo, o qué onda pero al último agarras la onda y todo lo que están haciendo pues te está sirviendo para componer te da un coraje del bueno que te ayuda a salir adelante, o sea, dices si ese me quiere apagar yo me voy a dejar Lo has aprovechado a tu favor. A mi favor ¿sabe que le tenemos que ver el lado bueno? Dicen los dichos hay que buscar el lado bueno siempre a lo malo pero no sé, es un dicho pero yo pensaba que nomás era dicho pues, o sea, pero viéndolo bien ya ves, me mandan pizzas cada segundo, cada rato Oye, ahorita platicamos de todo eso Sí, le saqué la cumbia ahí Ahorita platicamos de las pizzas Sí, claro, hay mucho que hablar Hay bastante, pero me gustaría mucho saber tu origen Eres originario, bueno, digo de Apatzingán, pero yo no sé mucho más acerca de eso Por ahí en tu canción esta que se llama Las enseñanzas Las enseñanzas, sí Platicas un poquito de que tuviste una infancia de trabajo Sí, lo que tenemos pues casi pues muchos a veces mi hermano me dice Oye, ya ha sacado varios corridos de eso Pues sí, pero no ha pegado uno O sea, quiero que uno explote pues A ver, cuéntame ¿Quién era el niño José Torres? ¿El no nació? ¿Qué pasaba por su vida? ¿Cómo eran sus circunstancias? Si te la platico A lo mejor no acabamos ahorita porque está mero largo todo Pero mira, José Torres era un niño Está triste platicar todo eso Yo no, nunca acostumbro yo a que se me salga una lágrima o llorar o para quedar bien o para dar lástima que me apoyen A mí no me gusta eso Nunca, mis videos siempre han sido más Bueno, pero yo te lo estoy preguntando Te lo voy a platicar Pero tú no te estás aprovechando Yo te lo estoy preguntando Es una pregunta mía No es que tú te quieras lucir No, no, no Pero si te platico todo eso no sé por qué O sea, al acordarme Al sentimiento Al sentimiento Sí Y se me Como que se me cierra ¿Qué momentos difíciles recuerdas? ¿Cómo era despertar en la mañana? ¿Dónde vivías? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo estaban las cosas ahí? Me estoy acordando Cuando yo ya tengo talento Que estaba Patricia Manterola Me hizo llorar Pues yo no quería platicar Y me platicó De lo de mi papá Y luego Mi papá acababa de morir En esos días No, se me vino ¿De qué murió tu papá? Voy a tratar Mi papá lo aventó Un carro Y se pegó en la cabeza Y murió Voy a tratar de controlarme Porque yo la verdad Pues Por eso Compongo muchos corridos así De todo ese rollo Porque Uno sabe Uno sabe Quién eres De dónde vienes ¿Por qué te está yendo bien? Porque uno trabaja Uno le busca Uno le echa ganas A como es lugar Y yo veo que a veces Muchas personas No te quieren apoyar Aquel promotor No te quiere ayudar Aquella radio No te toca Aquel programa de tele No te invita Hay muchas cosas ¿Verdad? Lo que pasa es que El ambiente artístico Es muy subjetivo En el sentido de que Ahora lo comprendo ya Exacto Es una cosa De que Tienes que dar Un beneficio Para el programa Para que digan A ver, ándale Sí, sí Entonces yo En lo que voy a ir Platicándole De chavalillo ¿Cómo estuvo la cosa? Pues Si no te ayudas tú Nadie te va a ayudar Nadie Y como dice usted Tiene que Tiene que primero Uno hacer algo Algo O sea Y también Yo ahora entiendo Yo tenía tiempo Queriendo venir con usted Yo esperaba Esperaba que Pues de hecho Yo le había dicho A Maurilio Lo llamamos con la mente Le había dicho a Maurilio Para llegar ahí con Pepe Maurilio andaba un poquillo mal ahí Y me dijo Después platicamos A ver qué se fue Y yo le doy las gracias Que usted me mandó un mensaje Porque yo ya quería venir para acá Y yo sé que con la mente Lo llamamos ahí Ok, vamos a lo de abajo José Torres Pues era un niño Que desde chiquito Pues vivíamos en una casa Pues como todos De madera Minándose Cayendo las gotas O sea Mi papá Era músico Cantante Compositor A la misma vez Este Me iba a las cantinas con él Así fue como empecé yo Este Él tenía una bicicleta Me llevaban los diablos atrás O adelante Y llevaba su instrumento También en la bicicleta Sí, cargando todo Y desde subida y bajada O sea Mero O sea Se la rifaba Fue mi papá Y yo me le pegaba Yo no me les pegaba Para nada Y así fue como Prendí el acordeón Él rentaba un cuartito Allá en la zona En las cantinas Y ahí empezamos a Este Aprender Entonces de ahí Vivía Durante un tiempo Te quedabas con tu papá Ahí En la zona de tolerancia Para andar En un lugar de ahí Sí, ya ve que ¿Qué va a hacer un niño En las cantinas? No, pues no A mí no me importaba O sea Yo lo que yo quería Es aprender Me le pegaba Y sacaba las canciones De los tigres Yo te regalaba todo De un botoncito Fue las primeritas Que me enseñó Me acuerdo Y pues ya Empecé a agarrarle un poquito Las escalitas Y mi papá Pues no me llevó Con él todavía Me mandó con otro grupo talonero A que fuera aprendiendo Con ellos ahí Y yo me les pegaba Y pues no sabía Ni qué onda Qué canción Me pidían Que se les peló Baltazar Que Gerardo González Yo no sabía Ni cómo hacerle Y ahí teníamos que Esperarnos como 5 o 10 minutos Hasta que me la decían ahí Para yo tocarla Y empezar Yo llegué a trabajar mucho Con el papá de Marilio Allá taloneábamos Su papá echaba la tarola Y ellos fueron los que me enseñaron Pues ahí a talonear Y todo Ok, después Este Mi hermana le mandó Un acordeón a mi papá De botones Y pues nosotros tocábamos Allá de teclas No había palos de botones ¿Y tu carnal Trabajaba acá? Sí, trabajaba aquí en Los Ángeles Ella tenía un marido Que pues trabajaban bien Ganaban bien Y le mandó una acordeón A mi papá Un conercito Y entonces mi papá Me lo prestaba Y empecé a ensayar allí Y le cambié la música Por otra que yo ocupaba Por una de un tono de mí Y empecé a sacar las canciones De grupo Palomo De Intocable En aquellos entonces Cuando pegaba No me conocía aún Todo eso Entonces ya fui Fui este Agarrándole Agarrándole Y me llevaba El acordeón de teclas De un pesadón Y yo bien morrido Y luego el de botones Por un lado Y pues ya me pedían Una facilita O que Pues yo prefería El de botones Y solté el de teclas Porque estaba bien pesado Pero sí le batallamos Bien mucho Como todos yo creo Siempre en el talón Las cantinas Vendiendo pan Paletas Juntando fierro Atrás de las barrancas Este Escarbando Para emparejar las calles Que cuando llovía Les pedimos cooperacha Para el escombro Vendiendo flores Para la virgen Morelianas Picos de gallo De todo Y hasta la fecha No has parado de chamar Pero la gente No sabe eso Si me entiendes Yo por eso Te lo estoy preguntando Porque Todo el mundo Tenemos Una razón Muy poderosa Para hacer Lo que hacemos La gente Como que te odia Porque te ven una cadena Esta cadena A mí me la regalaron Yo la traigo A mí no me gusta el oro Antes sí Antes presumía Ahorita no me gusta nada Pero la gente Te critican Porque te ven bien Pero si me vieran Cuando yo andaba vendiendo paletas Y todo ese rollo ¿Qué iban a decir De ese pobre niño? Nada Pero pues si ya me voy bien ¿Por qué voy a andar vendiendo paletas Si tengo otra oportunidad mejor? O sea ¿Quién no la quisiera aprovechar a un Pepe? Se enojan ¿Por qué? Porque monetizo el Facebook Sí, se lo juro Me dan castigos Y me andan ahí Castigando la página Y me andan Denunciando todos los videos Y un montón de cosas Que porque gano Pero Pero a ver Mira Ya que nos salimos de allá De Patzingán Y ya nos regresamos A Carlos Ángeles Eso es una fórmula Que a ti te ha Beneficiado El contestarle a la gente Porque si no le contestaras Si no te vieran Que reaccionabas Simplemente Pues dirían Pues para que perdemos el tiempo Porque la gente Lo que quiere Pues es Oiga ¿Pero a usted no les contesta Cuando a usted le dicen algo? No No La verdad no No porque En el caso mío Casi siempre Los comentarios Pues van a ser Que estoy pelón Y pues ni modo Que lo niegue Que tengo espejos En mi casa ¿No? O sea ¿Pero qué tiene que ver Que esté pelón? No Nada Pero pues a mí Yo también siempre he dicho Pues qué raro Que les cause tanta gracia Veo cuando le ponen ahí Maestro Olimpio Y que qué peinado Traes ahora Y que de cuál gel usas De cuál gel usas Todo me lo sé Mi morega Y a veces He pensado en contestarles Pero digo A veces les conté Si le contestas Te va mejor a tu canal Nunca pensé Que desde Apatzingán Me iba a llegar El mejor consejo De los algoritmos De Facebook No Usted sabe mucho de eso No No Hombre La verdad La verdad A la gente a veces No le importan Si no hay un personaje Si no hay una personalidad Si no hay una historia Y entonces vemos Músicos Cantantes Extraordinarios Que no son famosos Que no son Populares Pues porque no hay No hay una conexión En el caso tuyo Sí, ándale ¿Qué será El rollo contigo? ¿Tú por qué crees Que hay gente Que le gusta Les da envidia Que tú la estás haciendo? Yo pienso que tengo Yo pienso que tengo La razón En lo que voy a decir Yo pienso que yo soy Al natural Oiga Este Yo si la riego No puede decir groserías Aquí puede decir Lo que tú quieras Si la cago Si la cago Si la riego La gente se agarra ahí Me empieza a cavar A criticarme con todo Pero Pero eso te ayuda Pero a mí me gusta Me gusta sentirme libre De ser yo Yo no le voy a decir ¿Qué onda viejón? ¿Qué onda compa Pepe? Pues si yo no hablo así Yo hablo de Bali Yo soy corriente Yo soy de Apatzingán Y un ranchillo Y yo no Yo no tengo Educación Y nada de eso ¿Sí me entiende? Yo para qué lo quiero Si eso no me dio dinero A mí lo que me dio dinero Es ser como yo Al natural A decir La rugada Chistes Que se me salen ahí Frases Algures Que a veces Algureo Que a veces Digo pues con este frío Ni calor se siente Y ya van y me sacan un TikTok Este camarada Menso ¿Qué onda? Pero La gente de Pero yo lo estoy haciendo De todo Sí No puedo hacer nada ¿Cuántos TikTok Cree que le van a salir aquí a usted? Estaba mirando un video Que decía A José Torres Se le olvidó que ese carro No trae palanca de cambio Y yo digo De verdad güey De eso Hacen un video Le apuesto que Si se mete a TikTok Después de que salga este video Yo ya me imagino No se imaginan Lo que va a salir Lo que va a salir de ahí Ahí le van a inventar Hasta buscar Y vas abajo a las piedras A ver que hayan Pero ¿Por qué les gusta Que tú reacciones? Lo que pasa Que ellos piensan Que me están haciendo daño Piensan que si me van a acabar Pero yo todo lo que hago Eso yo se lo voy a decir a usted Yo no lo he dicho Ni en mis videos Nunca Ni en mis páginas Ni nada Pero yo todo lo que he hecho Oiga Soy bien inteligente Yo me considero inteligente Y yo busco estrategias Y yo busco maneras De cómo hacer Que me vaya bien Pero Pero yo no le estoy haciendo daño A nadie Yo no estoy matando Ni secuestrando Ni robando Ni faltando de respeto a nadie Ya si se enoja alguien Porque me va bien Pues él solo se está ofendiendo Yo no le estoy haciendo nada Yo hago una estrategia Que a veces Andamos bailando con Carlita Haciendo algo Pasos que yo no sé Ni bailar O a veces andamos No sé Haciendo lo que sea Pero todo va con Con inteligencia O sea Yo no nomás voy a subir algo A subirlo así Es algo de lo que yo te iba a preguntar Que si tú tienes Ya Más o menos Planeado O ya Intuyes Cómo va a reaccionar La gente Con lo que tú haces Sí Don Pepe Si a mí me lastimara Que la gente me criticara Yo tratara De ser muy calmadito En mis videos Porque me daría miedo Pero usted Véame ahí Algún día que tenga tiempo Libre algo Yo mis videos Los hago al natural Yo no los estudio Ni los ensayo Ni nada Pero de alguna manera Sí sabes Sí sé Lo que va a pasar Ahorita voy a A agarrar una dona Y se me va a caer Y la gente va a decir Exactamente Exactamente Y eso la neta Todo lo que hablan de uno Las páginas crecen La monetización crece Todo Yo a la gente nunca le he dicho Cuánto gano Y nunca pienso decirles Porque me quieren joder Así sin saber El día que sepan cuánto yo gano Peor Se van a desmayar Don Pepe Se van a desmayar Porque es algo increíble Que no se puede decir Si lo dijera Y sí totalmente Y sí No No pues pa' qué Y regresando un poco A Patzingán Tú tocaste Tocabas música Ya me platicaste En qué momento decides Me voy pa'l norte O cómo está la cosa Ok Estuvo muy feo todo Porque Pues yo Estaba en Texas un tiempo Y estaba con un grupo Que se llamaba Grupo Credo Pero cómo llegaste A Estados Unidos José Torres Pero de ahí vengo Conténtame lo que te estoy preguntando De ahí vengo Ok De ahí me regresé Ah ok Ya estaba trabajando Con el grupo Imán Un grupo Tejano Con Credo Pero yo era muy malito Entonces pues De ahí se desaprovechó Esa oportunidad Me regresé a Patzingán Si no ahí me hubiera quedado Entonces fue cuando Brinqué pa' acá Me llegó una oportunidad De trabajar con un grupo Que se llamaba Grupo Razada Traían violín y arpa Ahí se parecía un poquito A la razabuera Ahí andaba Y este Y el señor pues Pagó mi pasada Entonces te la llevaste tranquila O sea Digo Tuviste quien te O sea Tuviste quien te pagara En la pasada Ajá Me hiciste el grupo Y hablaron Que si sabía tocar acordeón Que qué onda Yo nomás vine a tocar acordeón Pero yo dejé a mi papá Y a mis hermanos Estaban taloneando Pero a mí me pegó Una infección en la garganta Que no podía hablar Cerrado O sea Cantaba ahí Con una canción Y yo sentía muy feo Porque pues Era el talón De donde agarraron Ferecita ahí poquito Y no pude cantar Y se me acabó Por completo Los doctores me jodieron Ahí con tanta pastilla Me pegó gastroesofágico Se me acabó La voz en total Nunca en la vida Pensé que me iba a pegar eso Entonces Ellos me seguían dando pastillas Pastillas Entre más pastillas tomaba El ácido Más me quemaba Y tengo aquí Varias llagas Como se me arañó un gato De tanto que me quemó eso ¿Y esto te daba por qué? Me pegó una infección Cuando me fui de Texas A Patzingán En el autobús Me comí una torta Y después llegué todo ronjo Y pues empecé a tomar pastillas Inyecciones y todo Y pues yo también la regaba Me iba al talón a cantar Y pues nunca se me quitaba Se me hizo crónico Y me acabó feo Y ya no podía cantar Y que me vengo mejor Para acá a echar acordeón Y pues me aguité Dejé a mi papá A mis hermanos ahí Y mi papá empezó a pistear A pistear Pues sintió gacho ¿Y te arrepentiste de venirte O tuviste que pensar? Pues es mi vida Me arrepentí en cuanto llegué Y estaba acá Y luego me hablaban A los 13 días Fue cuando murió mi papá Cuando llegué Luego, luego A los 13 días Sin poder regresarme Sin nada ¿Y no fuiste el entero De tu papá entonces? Pues ¿cómo? No había feria Iba llegando yo apenas Íbamos llegando apenas Pero sí llegué derechito Pues a chambear Luego, luego A chambear Viernes, sábado y domingo Y nos traía un promotor Que nos daba buen trabajo Y por lo menos Te cruzaste por el cerro Te cruzaste en carro ¿Se puede decir o no? ¿Se echan cita Para platicártela bien? Sí Y pues es lo que quiero Estuvo durisísimo eso Échemelo Voy a ver ahí A ver qué van a sacar ahí Mira Pasamos en una RAM Era una negra Que le quitaron los asientos No sé cuántas gentes Íbamos ahí No sé si cabíamos 30 Pero yo Quise ser uno De los más inteligentes De ahí Todos que me duele el pie Que me están quebrando Mi mano Que este que el otro Yo me subí arriba Me agarré De la puerta De acá y acá Y yo iba arriba Echándoles aguas A ver si venían los migras ¿Por fuera tú? Sí, pero arriba de la troca Acostado arriba ¿En el techo? Sí, arriba de la troca Acostado Y todos iban ahí Que me duele mi pie Que me están quebrando mi mano Y de repente Les avise Yo ahí en el migra Pues corrieron todos Todos se bajaron ahí Este empezaron a Empezaron a correr Para allá y para acá Y no Yo me escondí solito Y no había nadie Yo no me les pegué Y yo dije Si los agarran ahí Yo veré cómo le hago Pero yo voy a brincar solo No traía ni agua ni nada Yo no sé ni qué onda No sé qué hubiera pasado Pero no, no nos agarró Y ya al último cruzamos Pero si bien ahí Que les quebraron el pie Que esto y que el otro Ahí llorando Gritando No cabían Todos amontonados ahí No, pues es que sí Pasó una viejita Que tenía como 50, 60 años No sé ya Bien viejita La acabas de pegar a mi hermana Y ahorita Y yo la crucé Nadie la cargaba La dejaban atrás Nadie Y yo la venía cargando Y allá pobrecita Le hice un parote Y yo ese tiempo Me acuerdo Se me quedó Se queda pues grabado todo eso Son aventuras bien chingonas Son cosas que Bien chidas Que se me dicen Te regresas otra vez a intentarlo Y yo me regresaba Ajá Y si no pasaba otra vez Le volví a intentar Este Tú nunca has sido De cantar corridos de personas Así Pues ahorita Viniéramos platicando En el camino Que mero Ya tengo unos corridos ahí Que le compuse Pues a Ajá ¿Qué te da allá? Allá Cuando los trayetaron Para Nueva York Y quedó bien el corrido Y este Pero no le di promoción Y yo pues no andaba Escuchándome tanto Y este Y ahorita vinimos en el camino Me dan ganas de volverlo a sacar Está bien bueno Y con chachetas Y requinto Y tololoche Lo que anda sonando A ver si yo pienso Que ahorita con todo lo que anda Si lo van a escuchar De perdida Más o menos Pero No queda porque siento que también Si les falta respeto Algo también Imagínense Si no pues si Se tiene que Cosas limpias Algo tranquilo Superficial Porque Meterse en cosas ahí Que uno no conoce O que uno no sabe Que la riegue Exacto Por eso Pero independientemente De que no hayas Dado el chingadazo Así digamos Musical Sí Pues si Tienes más jales Que algunos que si pegan No Que están pegando más Yo tengo viernes Sábado y domingo Ahorita todo Todo el año Los promotores Ahorita mi teléfono Está saturado De todos los promotores Todo Ahorita llegando aquí Tengo muchos mensajes Me están pidiendo mucho Pero todo es por las redes Pero también La cumbia La bicicleta Don Pepe Se hizo viral en TikTok También O sea Me llegó mi suerte Cuando yo hacía Videos de remedios Con una mesa Toda sucia Natural Sí yo Pues eso de que me enfermé De allí empecé yo A aprender de remedios Sí yo me iba con las guarecitas ¿Sí conoce usted? Sí Sí como no Yo de que el malvisco Que el palodulce El cancerina El orosuz La árnica Todos los remeditos Pues yo todos los usé Y ahí fue como Me empecé yo a alivianar Me empecé a hacer la papaya Con las ávila Mis licuados Ahorita ya le puedo cantar Le puedo aguantar 15 horas cantando Sin ponerme ronco No sé No sé en qué estuvo Y pues dejé de tomar De así Eso yo nunca me tomo Ni inyecciones Le hallaste ahí A los Le hallé Y entonces Pues yo hacía el natural Ahí con Los remeditos Con las ollas todas mojosas Y todo Yo vivía en un cuartito Pues si yo no tenía Ni para una olla Pues yo sacaba el natural Y eso es lo que Lo que yo no me di cuenta Que a la gente le gustó eso O sea que me criticaban Pero muchos me apoyaban Por lástima pues De que pues Está pobre Y no tiene La mesita que tiene Y todo ¿Se me entiende? Y eso fue lo que le gustó A la gente de mí Al natural A dar seguimiento Porque tú les enseñabas La receta Decís No, tómete aquí tomillo Sí, yo me tomé esto Yo les conté cuando mi papá Es que a mí me pegó El virus Ajá, el COVID Me atacó feo Y yo me tomé puros ajos Pues molí ajos Y le eché aceite de olivo Entonces llené un plato Y lo dejé reposar un día Y me tomaba mis cucharadas A cada rato Y nomás Tu intuición te dijo Porque se me hace como Que el ajo jala Sí, no Pero de que está comprobado Eso Le digo que mi papá Le daba a los pollos Cuando les picaba La alacrán De estar todos muertos Les metía el ajo A fuerzas en el pico Y media hora El ajo El pollo ya andaba caminando O sea De que es comprobado Comprobado al 100% Es pura penicilina Pues el ajo Es la mejor Entonces tú chambeaste Por ejemplo Con el rollo Con animales de granja Mi papá tenía pollos ahí Pero no, no, no Creo que Muchos Teníamos Teníamos algunos cuantos Mi papá los agarraba Y les daba la vuelta Y así los mataba De volada Está bien Te hago Yo soy de ciudad Y más bien Uno se encariñaba Con los pollos Y cuando No, a mí no me gustaba Pero los mataba Ya no querías Sí, ya sé la onda Oye José Torres ¿Y cómo está el asunto De las pizzas? ¿Cómo surge Que la gente Te empezó a mandar pizzas A tu casa Para que tú las pagaras O regalaras? No, ellos no pagan Ni una pizza Me mandaban Todo que yo pagara Y yo pues sentía gacho Les tenía que dar propina Pues ahí a los muchachos ¿Qué decías? Oye, pues yo no pedí nada ¿O qué? No, y si se aguitaban Pueblos de las pizzas O sea, querían que Pues a fuerzas Pues ahí las pagara Varia gente Sí se aguitaron De los que vinieran Y de mucha gente Dicen que yo me las mando Solo que fue estrategia Yo sé que les dije ahorita Oye, pues sería muy inteligente Te contrataría, güey Alguien te tiene que contratar Una pinche agencia de marketing Yo sé que les dije Exactamente Que yo todo lo que uso Pues lo uso Pues para ganar dinero Porque me está dando Y tengo que aprovechar Al máximo A mí no me importa Si me pendejean Si me dicen Que patas de molcajete Que power range Por los trajes que me uso Para cantar Lo que sea Se lo juro así Por lo que más amo en mi vida Que a mí no me duele A mí no me duele Porque yo sé que me están viendo Y están allí Y cada que les sale un anuncio A mí me dan dinero Entonces pues siganme viendo Ya a mí no me molesta Para nada A mí que me digan Todo lo que quieran Y ahí se agarran Peleando ellos y mis fans Y crecen más mis páginas ¿Y en algún momento te cansa El decir Ya no quiero subir Tanto video Porque subes varios al día Al día Es que aprendí pues Cómo hacerle Y el problema es que Aprendí cómo ganar mucho Y entonces Me gustó Pues a qué no le va a gustar El dinero Y le hallé Le hallé la manera Sé a qué hora subirlos Sé el tiempo Sé más o menos Cada cuánto Cuántos videos al día Si no jala una Uno Sé por qué no jaló Reviso todo Checo Si algo está mal Las palabras que pones No puedes poner dinero Con la O Tienes que ponerla Con el cero Porque esas palabras Están bloqueadas Las tiene bloqueadas Facebook No puedes poner Corona Y usarlo O sea sí Porque están bloqueadas Y si tu video lo pones Va a tener Una cierta cantidad Está restringido el video Entonces si yo veo Que no le salieron bonitos A la orilla Que no Que no está viral Luego el instante O sea en un minuto O dos minutos A diez minutos Sé si exactamente El video va a llegar A un millón Dos millones Luego lo usé Ya lo aprendí Y ha sido Tu red Tu red social Favorita El TikTok O sea es por donde más La gente te sigue O Facebook No a mí el Facebook Yo TikTok no lo uso Pero estás un chingo en TikTok Yo nomás abro el TikTok Y me apareces tú Me conecté a Antier Hace dos o tres días Y se me conectaron Como trece mil gentes Y me dieron Ciento cincuenta dólares Ahí en un rato Y dije Me gustó Pero la neta No me meto en TikTok Porque la neta No sé cuánto pague No Y la verdad No quiero perder Mi tiempo ahí Y ahorita estoy Bien acomodado en Facebook Y no me quiero quitar de ahí Y si me borran una página Ya tengo otra Lista Hay gente que te reporta O qué Sí Pero ya tengo lista otra Y en estos días Le voy a regalar a la gente Unos Unos treinta mil dólares Para que Para los que me siguen En la otra página Los que estén allí Ahí voy a regalar Treinta mil dólares Al que le toque Voy a escoger unas cien personas Y entre cien personas Voy a regalar unos treinta mil dólares Y pues prefiero mejor Dárselos a la gente Que pagarle a Facebook O a YouTube Publicidad Para que ellos me den seguidores Mejor prefiero hacerlo así De esa manera Orgánicamente Y crecen más tus páginas Instantáneamente Rápido Son tácticas Y yo pienso que lo voy a hacer Y voy a seguir regalándoles dinero Ahí seguido a la gente Seguido Tu familia de Apatzingán ¿Sigue habiendo familia En Apatzingán tuya? Sí, ahí está mi mamá Ahorita Mi mamá me la había traído para acá Pero hay problemillas Que la gente no sabe Problemas personales Y ahorita está ella Allá Está tres hermanas más ¿Y se agüitan Cuando ven que la gente Te tira hate O también se ríen nomás? No, no Hasta eso que no me han dicho nada No, no se han agüitado Ni me han hablado Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? No Ellos miran todos mis videos diarios ¿Y alivianas a tu jefa o no? ¿Eh? ¿Alivianas a tu jefa o no? No la aliviano al máximo Porque tiene problemas Así quisiera decirte aquí Pero es que son problemas Ya personales Pero No me sirve mucho Alivianarla tanto Porque Cada quien sabe su gala Son unos problemitas Que quisiera contarlos Cada día Pues de una vez Para que la gente supiera Te los voy a decir No pasa nada Dale Y si mi mamá está viendo Y lo llega a ver Pues le pido una disculpa Porque ya son cosas Que a veces se me han salido En los videos Pero A ver Mi mamá Cuando se dejó con mi papá Se juntó con un vato Y el vato le empezó a dar droga Ok Y a mi mamá Y a mi mamá le gustó La droga Que mi mamá fue demente y débil Que ella no tiene la culpa O sea la droga la acabó La jodió totalmente No pues si la droga tiene que saber a tu madre Si no no se me diera tanto No pero es un vicio Claro Como yo el casino Yo no lo podía dejar Pinche veneno Y lo dejé O sea a cada quien Pero Entonces mi mamá Si yo le mando ahorita mil dólares Pues Mil dólares que se van O sea La estoy matando allá Y la gente no sabe Ella tiene su casita Ahí donde vive Que la compramos mis hermanos Cuando taloneamos Mi papá nos quitaba la mitad del dinero Y con todo eso se compró la casa Entonces ella vive ahí Este Yo a ella me la quiero traer otra vez para acá Yo la verdad Yo no quiero tener casas allá Ni quiero hacer una casota No quiero que nadie me la quite Ni que me firme escrituras Ni que esto y que lo otro Ni que voy a hacerle esto Aquel, aquel No Yo no quiero tener ni negocios Ni nada Ya no pasa nada Nada No no pues yo De verdad de todo corazón Espero que tu mamá encuentre La tranquilidad Que necesita en su corazón Para que ya la droga Ya no le interese Porque es A veces es eso Es nada más como Y por esa razón Ansiedad Por esa razón No pudo estar con nosotros aquí Porque ella decía No no si no me dejan aquí Yo me voy a matar Y que si no esto El otro Yo me voy a salir a la calle Y se iba caminando a la calle Pobrecita No pero Con el favor de Dios Se te pueden quitar las ganas Nomás es Hacer mucha oración Y Y Y se le pueden quitar Se pueden quitar las ganas De De estarse uno Metiendo droga Pues ahí está mi carnal Nos lo trajimos de allá también Junto con mis hermanos Y él estaba bien prendido Andaba allá en las barrancas Ahí a matar Y ya lo dejó Y lo dejó Sin nada de nada Así por sus Qué bueno No 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 Pues bendito sea Dios Lo logró Y anda ahí chameando con nosotros Ya está bien alivianado Muchas gracias a la vez Y andan sin dientes Y todos jodidos Y lo chingado Andaba bien acabado Y en flaco Oye cuéntame Del casino Cuánto has ganado Tú así El chingazo más grande Que has pegado en un casino ¿Cuál fue José? 35 No mames 35 mil En un ratito Como en unos 40 minutos ¿Y lo grabaste o no? Sí Lo subí en Facebook Ahí está Ahí está No a la gente le gusta ver el casino Y ahorita Como ya no he ido Pues me tuve Tuve que grabar Canciones Ahora nuevas Y me enfoqué a componer Y todo Y dejé el casino Y fíjate que lo dejé Y ya siento como que Ya no tengo el visillo Ya no voy Ya no voy Y sí Pues les juego de 100 cada tiro O de 75 dólares A veces le llegué a jugar De 250 cada tiro Un ratito Pero la neta Siento gacho A veces que mucha gente Pues me pide feria Y que ocupan y todo Yo a veces siento gacho Que le estoy mete y mete Cuando pierdo pues Porque a veces pues Para ganarle los 35 mil Sí le metí como unos Como unos 3 mil dólares No le metí mucho Pero hay veces que sí Le saco 40 Y le meto 20 No a mí me pasa De que si yo digo Voy a llevar 500 bolas Y ya Pero si es 500 bolas Me dan 5 mil Yo me chingo los 5 mil ¿Jugando? Jugando Pero no de lo mío Exactamente Yo no tengo la onda De poderme retirar No Pero no me gusta No te sabes esta Yo creo que ya te la sabes A ver Tengo un amigo Que le dan mil dólares Cada semana Para jugar casino Y él viene desde lejos Como un remedio a jugar Se viene bien feliz Y me habla viejón Vamos al casino Y ya le digo yo La neta No quiero ir ahorita Estoy viendo películas Va al casino ¿Y quién se lo da a mí? ¿Su esposo o qué? ¿Eh? ¿Su esposo o qué? Porque él juega de mucho Porque él juega de mucho también Es camarada amigo Y entonces va Y le dan mil dólares Y pierde dos mil Pues sí Y eso Eso ya lo sabemos Está dura La neta Yo no quiero meter tarjeta Porque a mí también Me van a dar mis dos mil Tres mil dólares Cada semana para jugar Pero pues Yo ya me sé la táctica Del casino Yo no quiero tarjeta No, que si no tienes tarjeta No quiero No me gusta A mí no me van a engañar No, no Pues son cosas Que te van dando puntos Estamos en la tarjeta Saben que te dieron mil dólares Y si estás jugando Ya en la computadora Tienen exactamente Que no vas a poder ganar Esos mil dólares Te los van a ganar Así ellos ya saben Cuando, a qué horas Qué tiempo te va a durar Todos saben Todo está totalmente Arreglado Y no hay duda Los que sí le hacen Esa Si le metes Yo me pasó Que un día le metí dos cuartos A una máquina Y me dio mil bolas ¿Cómo no? Hasta con un centavo Ganas Pero la cosa es retirarse ¿No? Sí, sí Tienes que irte Yo nomás juego una hora O dos Yo soy de las Mi mamá La llevamos al casino No se quería venir Le daba 200, 300 dólares Y los perdía Y dame otro Nomás unos cuarentitas Lo último Y ya no la quitabas de ahí No la quitabas de ahí No, no Pues con el favor de Dios El casino sí está muy Muy duro Para que lo deje Yo no sé cómo lo pude lograr Si yo te platico la historia De cuando yo andaba taloneando Y cantando en quinceñeras Y en bodas Este Me cobraba 700 la hora Este Tocaba cuatro horas Cuando repartíamos para el sonido Para todos ahí Yo me iba al casino Acabando las tocadas Me salía al casino Me venía con dos, tres dólares Para la casa No traía ni para los frijoles Así me la pasé Toda mi vida Todo el tiempo que estuve aquí No la podía hacer Pues de ni una De otra manera Y de repente Empecé a hacer videos ahí Ya no me quiero despegar Del Facebook Oye José Te voy a preguntar algo Si quieres Contéstame Si quieres No No es algo Que me tengan que meter Dentro de lo que la gente Dentro de los videos Que hay ahí Hay un video Que dicen No pues José Saluda a todos Pero no dice nada De su hija Ok Te voy a platicar la historia Yo no quiero platicar Nada de eso Porque Por seguridad No, no, no Hay Hay cosas que la gente No sabe Que si Tú la riegas o algo Ya te jodiste Ok La muchacha Que dice que tiene mi hija Quiso Acabarme Habló con los asadones De palo No sé qué Explicó Totalmente Hasta cómo estuve con ella Según Ok La gente dice Que yo no doy ni un peso Que yo la abandoné Yo nunca estuve casado con nadie Yo nunca he estado juntado con nadie Porque yo me quiero juntar Hasta que yo tenga ya todo controlado Que no me falte nada Ok Este He andado de cabrón Me he controlado Si no ella tuviera 20 hijos Ok La niña A lo que yo sé Y yo no lo voy a negar Es mía Ok Yo no quiero decir esto Porque se va a hacer un desmadre Ah, pero lo voy a decir Gracias, José Ok Dice, gracias No, yo gracias Porque yo sé que Yo voy a ver Pero no Pero yo Te dije desde el principio Oye, te mochas Te mochas No, pero yo desde el principio te dije Si quieres no me lo contestes Ok La gente Qué bueno que platicaste esto La gente quiere destruirme Inventando hasta lo que no Hijo de eso Que yo la abandoné Que yo me casé Que yo esto Que yo el otro Yo metí abogados 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 La gente no sabe Yo no puedo acercarme Ni arrimarme Ok Que es mi hija Aquí es como un tipo Orden de restricción O cosas así O Necesitas como un permiso Para acercarte Mira Mira, te voy a platicar la historia ¿Está bien? ¿No hay problema? No hombre Brother No, no, no La muchacha Yo estuve con ella Que tampoco voy a decir Que fue una desgracia ¿Verdad? Y te la voy a platicar bien Pues la gente se va a enterar De la verdad Aquí todo bien Y que bueno Porque pues gracias a Dios Limpia mi nombre Limpia mi nombre De todo lo que hace Este Yo estuve con la muchacha Su mamá Estaba enamorada de mí La mamá de la muchacha No de la niña Estaba enamorada de mí Me llevaron a una tienda Este Entre las dos Una me agarraba aquí Una me agarraba la nalga Otra acá Y pues yo soy hombre Yo soy hombre Este Estuve con la muchacha Pasó lo que pasó Dicen que la muchacha Tenía 14 años Eso es mentira Totalmente mentira No ya te hubieran atorado Oye estuviera pues En la cárcel Por supuesto Y abuelo que yo Ay que Ok entonces La La muchacha esa Se peleó con la mamá La mamá le reclamó Que le tumbaste el vato Y que no sé qué La correa se hizo un desmadre Total que yo fui Eh Eh Hacer Pues la prueba Todo eso Ok salió 99 Ah pues ya 99% Ahí te va Este Empezó a hablar A todos los clubs A todos los lugares Que cuánto ganaba yo Que por favor Le dieran un contrato O sea Quería acabar Me acomodé el lugar Este Va a tocar José No yo O sea O sea O sea Querían 10 mil dólares Para mandarme a matar Y te lo juro Por lo que más amo No te estoy mintiendo yo La gente que quiera creer Lo que quiera creer El que me iba a matar Era fan mío El que me iba a matar Qué pinche casualidad El que me iba a matar Platicó con la Con la Con la señora Empezaron a enamorar No pues salieron peleados Ahí con el marido De ella Y todo Se hizo un desmadre Yo no supe A mí me dijeron Que ya habían matado A esa persona Al muchacho Yo no supe nada de eso La cosa es esto Que yo Si la niña es mía Y a mí me llegó El 99% Yo no planeé nada de eso Yo no estuve Ni con la muchacha O sea Si te cuento Cómo fue la situación O sea Pasó algo Loco No hicimos nada Pasó en el carro allí Que yo no dije Me voy a encuerar nada O sea Pasó algo así Sí, sí Bueno, sí Pero Pero Digo La naturaleza Y la biología No ves si traes pantalón o no Ahí te va En lo que yo voy a En lo que yo voy a entrar allí Es de que yo nunca Abandoné a una niña Porque yo nunca estaba juntado Con una señora Ni con la muchacha Ni fue mi novia Ni nada Ni platicábamos Pero la ley dice Que si uno tiene un hijo Pues tiene que reportar Cierto Cierto mantenimiento Echar el soporte Allá voy A mí no me falta A mí no me falta Ni un pesito Que yo le deba a nadie Porque Oye Si tengo mi casa Tengo Otra cosa que te quiero decir Yo pago taxis Por eso tengo mi casa La gente dice que no pago taxis Que me van a echar el IRS Ok Sí Sí Todos están investigando Hasta la guerra Todo Ok Pero la gente no sabe Que yo tengo ITIN Y que tengo todo Ya estoy diciendo cosas Que no debo decir aquí Pero esas son cosas Que tiene que guardar uno Si supieran En todo lo que estoy haciendo Ahorita Papelar Mañana me falta Tomarme otras fotos No Ando Ando Estoy haciendo todo bien Qué bueno Qué bueno José La neta pues Trabajas Y no le está haciendo daño a nadie Como dices tú ¿Qué me entendiste Lo que te tengo A entender Que si me quisieran joder Y todo Tengo todo contra la ley O sea Tengo Tengo ITIN Tengo mis cuentas de banco Mi dinero está en el banco ¿Por qué no me lo quitan? ¿Tú crees que debo un peso? No pues supongo que no Porque te caería Echar el soporte Te harían un requerimiento ¿No? Yo no tengo Y la gente le busca Y quiere pues escarbar Más allá de lo Quieren que uno les platique Pues Ah sí Mira Ya tengo papeles Ahora dicen que me casé Con una de las muchachas Acá Para arreglar papel Y también es mentira O sea yo Si me pudo casar Y hacerlo Pues estaría bien Si están Si aguantan Yo me sé varias historias De varios cantantes Que se han casado Que se han casado Para arreglar los papeles Pero yo no quiero hablar Nada de eso Porque todos lo usan En contra de Ahorita yo estoy bien 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 este Bien centrado En lo que estoy haciendo Todos mis papeles Están derechitos Te puedes casar con vatos También Con Maurilio Nomás que ya está casado Maurilio También Y todo lo que tengo yo Lo tengo bien emparejado Y el día que me pase un problema O que tenga que pagar algo Con la ley Con el gobierno Que sea Yo voy a dar la cara La neta no presumo Pero tengo con que pagar Todo lo que sea Lo que sea necesario Y si me quitan una casa Tengo otra Y si me quitan otra Compro otra O sea No por presumir Pero estoy bien acomodado Con la ley Con los taxis Con el gobierno Con todo La gente le buscan Aquí y acá Pero no van a poder encontrar Pues a mí me da gusto Por ti Este O sea Y Espero que sigas Con Con tu Con tu visión Que tienes Para los negocios Para hacerte Para tú mismo Convertirte en una marca Que genera Dinero Y espero que en ese gusto Que tienes En esa pasión Por la música Y el acordeón Que también te dé Cada vez más satisfacciones Lo importante Lo importante es Pues yo creo que Es aferrarse Yo como dice usted Que si me canso De subir videos O sea Si me canso Y me enfado A veces quiero nomás Estar acostado Pero Sé que me va De una vez lo voy a decir Para que les dé la llena Lo que quieran Sé que me va a dar 5 mil o 10 mil dólares O 30 mil o 50 mil dólares Cada video ¿Por qué no me voy a parar A subir un video? Y se lo juro Por Dios santo Y yo no tengo Por qué charlar Una mentira Muy bien Y a mí me encanta Subir videos Y también me encanta Que la gente Me diga cosas bonitas O sea Que me dice otro Que Power Ranger Que patas de molcajete De que me aguito Si toda la gente Me dice Josecito Que bueno Y que la cosa Es bien bonita Digo Yo veo Que hay gente Que sube videos La verdad No leo los comentarios Sino que miro videos Que gente vive De lo que tú haces Porque hay gente Que sube Videos tirándote a ti Y están generando Con todo eso Y generan dinero Para ellos Entonces por eso Uno se imagina Que todo el mundo Casi casi quisiera Enseñarte algo ahorita Para que tú lo aprendieras Yo pienso Yo pienso que ya lo sabes Ahorita me lo comentas Pero O sea Uno a veces puede pensar Que todo el mundo Como dice Larry Hernández Que todo el mundo No te quiere Porque uno lo que ve Son los videos de la gente Que gana dinero Tirándote a ti Ajá Pero en tus comentarios reales Hay mucha gente Que si te quiere No pues La mayoría Pues de dónde ¿Por qué? ¿Tú crees que entre los 3 millones Allí Tengo 3 millones Ciento y tantos mil ¿Tú crees que Si a un carajo Le cae gorda allí Él se va a dejar de seguirme? Entonces Esos 3 millones Que están ahí ¿Por qué no dejan de seguirme? O sea Yo tengo 3 millones Pero tengo un potencial Como si tuviera Unos 40 millones Porque todos mis videos Son virales Todos los que subo Diario Este que vas Que si lo subo ahorita Ese va a tener Sus 2, 3 millones Seguritos Oye Y regresando a uno De los momentos mágicos De tu carrera Este Cuando te pusieron Un putazo Ahí en Las Vegas ¿Qué fue lo que pasó? Dice Un putazo Que bueno O algo así ¿No? Ok Ok Te lo platico exactamente Yo nomás miré José Torres Le pusieron un chingazo Y vi que Ahora sí Dijo un chingazo Mire Yo estaba jugando casino Estaba con mi carnal El Chuma Este Estábamos Jugando en una maquinita Nos sentamos a jugar Yo y él Este Ya había un pleitillo allí Con un muchacho De Fresno Que a fuerzas pues También Andan subiendo videos Y quieren hacer lo mismo que uno Y está bien Está bien Entonces Me senté a jugar allí Maquinitas Y llegó una muchacha Que es esposa de un cantante Entonces llegaron los dos Allí a picarme la creza Y a decirme cosas Y esto Y yo de volada Yo me encabrono A mí no me gusta Y ya le empecé a decir yo Pues ¿Para qué haces eso? Dice No pues si quieres reclamarle Te lo traigo O sea ya quería traerme a otra persona Para grabar Y sacar videos Y monetizar Hacer su dinero Y pues yo lo sé Luego Es que mucha gente Que no monetiza No se pone en los zapatos De uno No sabe Pero si supieran Cuánto dinero deja Entonces y por qué lo hacen No les importa Perder la amistad Entonces llegó ahí La muchacha Y se empezó a hacer la legata Y luego empezaron a grabar Para sacar contenido Para hacer famoso A su esposo Que nadie lo conoce Es un cantante de Oxnard Que no me acuerdo Su nombre Entonces de ahí Querían sacar Empezar a subir Y sí Hizo entrevistas Con Margarito Muz Y todo ahí Y Margarito también Le sigue el rollo Ahí para monetizar Y ganar dinero Tú sabes cómo está Entonces la cosa es que Yo me encabroné Pues llegó ahí a grabarme Nomás para estar sacando contenido Que le arrebato el teléfono Al vato Y en cuanto se lo arrebaté Arrebaté Me soltó el putazo Yo la verdad Pues dije ¿Qué hago? Yo me quise controlar Si seguía yo tirando O algo ¿Qué iba a hacer yo? La policía No hizo nada La policía Los cheris Me dijeron Que si yo iba a ponerle Una demanda Que también a mí Van a demandar Que porque yo le arrebaté El teléfono Pues sí El casino de Las Vegas Escondió el video Que no había un video En el que me golpearon Porque no les conviene A ellos también Claro Hice un desmadre Y este Y la verdad Yo me dio gusto Que eso se acabó Así ¿Dónde está el cantante? ¿Dónde está? ¿A dónde querían llegar? ¿Qué pasó? Es algo de lo que No sacan provecho No les va a ver Algo de lo que estamos Platicando sobre que En este momento El hecho de que Lo que saquen de ti Genera lana Puede provocar Que hay gente Que te traicione Que te grave Cuando estás descuidado Machín Yo tengo porque Por ejemplo Yo fui a una boda De Que hay del castillo Este Donde nos pidió No graben Y nadie grabamos Yo no grabé Pero Entonces Hubo gente De sus propias amistades Que le valió madre Y grabó Y vendió fotos O no las regaló No sé si las vendió Pero Entonces Si hay gente Que puede traicionar Una amistad Te graban un video O algo así ¿Usted no mira mucho Mis videos? De repente Sinceramente No miro Miro poco los tuyos A veces miro De De otra gente que lo sube Si de otra gente Que lo sube Pero ahí estoy Ah claro Ok Es imposible No veerte Se sabe Se sabe esta A ver Ahorita La mayoría No la mayoría Porque estas no me han traicionado Estas siempre andan trabajando conmigo Y estoy agradecido por eso Ni mis hermanos Los que andan conmigo Pero la mayoría de gente Que se me han acercado Así sean músicos O otros que andan por ahí Todos Quieren tener página Todos Se van luego y luego Hablando de José Torres No dejan de etiquetar ahí Arroba José Torres Para que tenga más vistas el video Y si no me mencionan No sacan para tragar Entonces Diarios están Que José Torres Ahora vamos a hablar de José Torres Y Y era amigo mío Y no lo puedo creer Pero por qué ahora Ahora está sacando esto Si yo no le hice nada Vivió en mi casa No pagó renta Más de un año No pagaba nada Para las comidas No gastaba ni un peso No me pagaba agua Ni luz ni nada Y van y hacen sus páginas Y Tiran mi mierda con todo Para ganarse un peso O sea Me pongo a pensar yo Yo sé que Está chido ganar dinero Pero Una traición así vale No 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 y Y el de mi chofer Igualito me la jugó más gacho Me quedó de ver 6 mil dólares Que le presté Para un putazo que le dieron en Las Vegas Que lo defendí Y yo con todo ahí Me quedó de ver los 6 mil dólares Y ahorita No para de hablar de José Torres Pero dónde crees que están No avanzan ni un poquito Piensan que se van a hacer famosos y viral Así en un ratito Tiene vistas el videíto Pero La gente sabe a quién apoyar La gente sabe quién dice la verdad La neta La gente no es mensa La gente no la vas a engañar tan fácil A la gente no la vas a engañar tan fácil No pues uno tiene que hacer su propio camino Como tú que Como lo que dices Tú sabes que a mí me gusta ser auténtico Yo no te voy a andar diciendo Viejón Porque pues yo no soy de Sinaloa Este Y esa autenticidad Pues es la que te ha hecho ser Sí A usted le da gusto A lo mejor que me vaya bien a mí Porque a usted también le va bien Yo vivo Es probable Yo vivo en una vecindad Donde todos ahí Tienen bastante dinero Ahí no hay ni uno que me tenga envidia Me gustó mero moverme ahí Porque Vives en un lado donde Pues aquel no tiene un carro bonito O algo Hijo de eso Te quieren acabar con todo Te echan la policía Esto, el otro ¿No? A usted también Yo me imagino cómo le va con todo Este pues Yo la verdad Obviamente hay mucha gente Que pues no me quiere Porque no los he podido ayudar Como quisieran que los ayude No se puede No hay tiempo Y hay gente que opina O a lo mejor Pues este vato no merece O lo que sea Todo tiene siempre Como un reflejo Dicen Muchas veces gente O muchas veces hay gente Que o te tiene envidia O a lo mejor Está viendo en ti Un defecto que ellos también tienen Y no les gusta Y entonces Como que no saben por qué Pero les caes gordo Entonces Pero a mí ¿Por qué me va a dar coraje Que un Pepe Garza Gane feria? O sea Hay gente que dice Yo soy más chingón que él O sea ¿Por qué él sí y yo no? O sea Entonces Es así a lo mejor contigo Hay gente que va a decir No pues yo soy como José Torres De ahí del ranchito Ya ve que no hay nadie En el ranchito Que salga pues adelante O sea Está bien difícil así Quién sabe La neta Yo les digo Yo les digo una frase bien chingona Yo les digo La neta Si quieren pelear conmigo Y acabarme a mí Vayan y peleen con Dios Y con el universo Porque ellos ponen las cosas Exactamente a cómo va el destino Pues ahí Si ahí la puso Y ahí está ¿Por qué la vas a quitar tú? Así que Cada uno Tenemos una vida Vivir tu vida A ver qué está haciendo O cómo me chingo a fulano Pues no Hay que disfrutar Si yo te cuento Todas las piedras Que me ponen Cada día O sea Bastante Hablan a los clubes Y no le den tocas A José Torres Le hablan al promotor Que me trae Hay un video Que dicen Aquí está José Torres Y luego Gente que abucharon Son mamadas Pues Hubo en un lugar Que sí abucharon Un poquillo Pero la neta Te voy a decir algo La mayoría de los que me están criticando De los que Van y me saludan Tengo Ya he subido los videos Y los tengo en mi teléfono Van y me saludan José Yo pensé que usted era una mierda Y que todo lo que hablan de usted Yo sí pensé que era cierto Pero ya veo que Y la neta canta Pero la mayoría de gente Que no me topaba en un club Alguien que me Que me la haga de pedo Que me tire Nada La mayoría Todos los que me tiraban Van y me saludan Les regalan una gorra Un disco Y la neta Voy y los saludo Como debe ser Así bien a toda madre Para que vean la persona Que uno es Para que ellos mismos Por sí mismos Se den cuenta José Torres Pues ya me cansé De ganar dinero contigo José Torres Como toda la gente Este No Este Muchas gracias La neta Por venir Te va a ir bien Pepe Te va a ir bien Ojalá que haya otra entrevista Para que traigas tu música Y cantes aquí con la gente Claro Porque luego va a decir la gente Que no quisiste cantar aquí Para que no te critiquen O algo así Pero yo no invito a la gente Para criticarla O sea Si alguien invitó Por respeto Nadie invitar a su casa A alguien Para chingárselo Se me haría una mala persona Pero que nos van a criticar Sin que haya cantado Nos van a criticar Sin cantar Pero yo no lo haré Porque Si no quisiera que vinieras Pues no te hubiera hecho La invitación Que te hice Y yo estoy feliz A mucha gente le va a doler Que usted me haya invitado Para acá Pero pues se tienen que aguantar Como dice usted Pues que apaguen el teléfono Un ratito Pero si lo apagan A ratito Les va a salir mi video También acá en la página O en TikTok O donde quiera Lo van a ver O sea que O sea que La única forma es Quedándose ciegos Para que no los vean Pero no Eso no va a pasar Oye ¿Gastas mucho dinero en ropa O no gastas mucho dinero en ropa José Torres? Todavía no me acostumbro Hace poquito Que me empezó a ir bien Todavía no me acostumbro a andar Como que dijiste ¿Cómo me voy a poner 700 bolas En unos zapatos Y la chingada Ya compré unos de mil dólares Ahí la verdad Y ni me los quiero quitar Quiero desquitar los mil dólares ¿Eso están con mal? No, esto no ¿Eso no son? Ah, bien Unos Gucci Yo voy a Ándale Ándale Ahí los compré Pero yo también voy al arroz Me gusta mucho el arroz Y en la Burlington Ahí hay playeritas Que no encuentras en ningún lado Y 20, 30 dólares 10 dólares Y ahí voy y compro los zapatos Y toda la ropa Que le llevo a veces A la gente en la calle No me gasto ahí 300, 400, 500 dólares Ahí está todo barato Y original No más que la cosa Es que andarle buscando Pero sí hay cosas buenas Sí, andamos buscando Pero así para irme a acostumbrar A gastarme Y te toca que te filman Aquí está José Torres en la arroz La chingada o no Donde quiera Para donde le dé Para donde le dé Para donde me paro Para donde le dé Aquí en Los Ángeles Nos va bien también Aquí para estos lados Nos está apoyando bastante la gente ¿Y cuándo tocas por aquí Por Los Ángeles? Pues ahorita Un promotor Es el que está ganando las fechas Y pues él me cuadra todo Viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo Entonces no te apuesto nada Para acá, para este lado Y pues yo le voy a decir Que me echan silla Para cuadrar aquí Vine a Leonardo's aquí De la Vermont Y me fue bien En el Leonardo's De Huntington Park también Y la neta Así hay un chingo Un chingo de apoyo Para acá Fue donde me di cuenta Que la gente me empezó a apoyar Andaba en un restaurant Y subí de sus historias Y nomás le dije Que iba a saludar a la gente Y luego llegaron Más de 400, 500 gente En un ratito así Y lo tuyo es música Aunque tú eres de Tierra Caliente Lo tuyo no es Tierra Caliente Deberías de clavarte Deberías de clavarte por ese lado Porque tu estilo de cantar Es así sentimental Pero a usted no le gusta Pues casi Tierra Caliente Pero yo que chingados Usted es el que hace Que pegue toda la música Ahí está Gerardo Díaz Y su jerarquía Que está ganando un chingo de dinero Usted es el que hace Que pegue todos los corridos Todo fue la música Pero ahorita sí Ya me estoy yendo por corridos La gente quiere corridos Y yo estoy 100% confirmado Y garantizado Que con los corridos Me voy a dar un levantón La gente quiere corridos Y ahorita vamos a empezar A meter charchetas Tololoche y todo Y con los corridos Que estoy componiendo Yo vengo de abajo A hacer la envidia El juntabote La gente quiere corridos La gente no quiere Tierra Caliente Les gusta mucho A toda la gente de Michoacán Y todo eso Pero no ha podido pegar algo de eso No se ha podido levantar Y es tan bonita esa música Es muy difícil Fíjate que es un género Que está quedado ahí Nada más con la raza De Tierra Caliente La gente quiere sentirse Que son mafiosos Que están pesados Que traen feria Que les gusta pistear La gente La gente con todo respeto Andamos bien fuera Bien sacados Nos gusta alucinar Y eso es algo muy malo Si tú traes Una apariencia en un club ¿Cómo te diré? A un grupo que cante música pop O algo Ni les va a gustar Ni van a pistear Ni nada Pones un karaoke Y ahora si están cantando pop No que no les gusta Pues el pop ¿Sí entiendes más o menos? En los intermedios De los Entre grupo y grupo Avientan reggaetón Y está toda la raza ahí Que los que oyen corridos Este De De Bélicos Andan Este Perreando ¿Verdad? Lo que yo pienso Que para los clubes Pues el Para los clubes Son los corridos O sea La gente anda pisteando Aventando botellas Y pues si viene una musiquita De Tierra Caliente De Tierra Caliente Y ya se quedan más tranquilitos Y lo que quieren es echar Pues es más Tierra Caliente Piste también más chingos Esa gente Desde por allá Pues Tocayo Gracias por venir aquí A Pepe's Office Te espero pronto No se va a espantar Por los comentarios Ni nada Te deseo que Que te siga yendo A toda madre Que es una telenovela Eres como una telenovela Andando José Torres Hay de mucho que hablar La neta Porque Pero le faltó decir Pues aman odiar a José Torres Aman odiar a José Torres Eso si es real Este Pero bueno De alguna manera Eres entretenimiento Criticaban Criticaban a Jesucristo Que no critiquen a un loco Como yo Ya está Ahí está la frase ya De José Torres Para despedirnos José Torres Empezamos ¡Suscríbete al canal!